...y vamos al fútbol argentino, a Boca que se prepara para enfrentar a San Lorenzo el bien partido de mañana, un tino, a Boca que se prepara para enfrentar a San Lorenzo el bien partido de mañana, ¿ustedes 18-10 por América? Por América 18-10 vamos con ese partido, pero a partir de las 14 ya estamos en contacto y a las 16 vamos a la transmisión del partido entre Huracán y Riega. Pero nos vamos al hindú, Gabriela Zumbi con Silvio Marzolini, el técnico de Boca. Marzolini, ¿cómo se prepara Boca para enfrentar a San Lorenzo? Bien, estamos muy bien, no por la preparación sola sino por el desarrollo del campeonato y llegar a este partido después de haber ganado en Jujuy. Yo diría con el único equipo que jugamos de visitante realmente porque era mayoría hinchas de gimnasia y quedando con 10 jugadores y poder ganar el partido, esto nos fortificó. Nos fortificó, nos fortificó espiritualmente y futbolísticamente estamos mucho más firmes, más seguros en defensa y obviamente en ofensiva. Estamos muy bien, ya Diego ha aportado su talento futbolístico y su aplomo como integrante del grupo, dándole tranquilidad al juego de Boca. ¿Por esas razones el equipo pasó de las duras críticas a estar para el campeonato? No, las duras críticas pasan por los periodistas nada más, porque nosotros estábamos en una muy buena posición igual, vamos invictos todavía. Y estábamos siempre con la posibilidad, como hoy, que estamos a un punto de los primeros con un partido menos, estábamos siempre con la posibilidad de salir o ir primeros. Estamos recién en la mitad del torneo, es muy difícil esto. No podemos pensar que vamos a ser campeones ni que estaremos asegurando nada, tenemos que seguir luchando, tenemos que trabajar y seguir rindiendo, no hay otra. ¿Cómo va a formar el equipo para mañana? Navarro Montoya, Soñora, Gamboa, Fabri, McAllister, Peralta, Junta, Quirigonzález, Maradona, Canilla y Escoto. Muchísimas gracias. No, al contrario. Bien, Gabriela, muchas gracias. Gracias a Silvio, a Diego, a Navarro Montoya, a todos los gores de Boca por permitirnos estas notas, esta posibilidad de ingresar en la intimidad de estos momentos previos al partido, al gran partido frente a San Lorenzo de Almagro.